hola gente cómo están espero que hoy estamos en un nuevo vídeo de biggie capítulo 2 y que han sacado el nuevo capítulo 10 el laboratorio y vamos a jugarlo así que bueno sin nada que sí nos vemos después de la intro vale gente aquí estamos aquí estamos vamos a ver gente vale vamos por debajo de la escalera primero y para dejarlo libre a esto de grupo es una bien como difícil puede hacer pues no lo sé no sé qué dinero es ok hay muchas cosas y vale van a dejar que hay gente ok ahora dónde va por aquí que vale aquí 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 yo vi aquí hay como una cosa vale vale voy a apuntar vale 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 continuamos no hay chavos ok gente ok ok llave amarilla una vela voy a pilar la vela de tu mamá vale gente siguiente ok vamos a ver coge la llave amarilla ok bueno vamos a ver gente voy a apuntarlo la caja amarilla eh pues a un segundo vale voy a empezar a hacer esto a ver tengo que este de aquí es así ahora este esto si que no lo tengo aún pero bueno teniendo en cuenta lo que sería aquí pues esto sería así y esto a ver este no está bien no estoy este es un cálculo a ver vale este tenía que ser un tío vale no lo hemos hecho si literalmente hacer nada vale vale voy a escogerla así que pues mejor no vale vamos a ver vale vamos a ver vamos a ver venga yo me la subo es que por acá vale la doña naranja yo la subo y aquí estaría si perfecto vamos a ver pues la pala vale pues ahora yo tengo ya el trozo de la derecha perfecto pues ya le subo la pala y esto donde va el trozo de la derecha que pues necesito la pala primero a ver por aquí supongo o sea donde estuviese la salida no por aquí no la salida está aquí aquí no aquí sí aquí no sé qué fue este ah se me apagó el ordenador primero vale por suerte el ordenador en el portátil vale va a pasar yo esto no creo que sea necesario pero bueno vamos a escapar no sé qué es interrogación pero bueno vamos ya ahora lo tenemos todo a escapar quitamos gasolina vale pues yo voy a buscar ¿cuántas necesitamos? no lo sé pero yo tengo un bote vale yo voy a buscar otro por esta cara creo que no es obligatorio creo que no es obligatorio escapamos gracias Movistar por cierto ok me quedaría aquí atrás y protegerá el niño eso es lo que hace mi programa ah yo soy un niño ah a los niños soy mi programa ah claro gracias Roby a George y a la hermano vale esto es lo que hace mi programa esto es lo que acabamos de encontrar una cura para esta infección veremos a los que perdimos pero si de verdad creo que es una cura como es que el mundo todavía no es normal creo que se le están quedando para esto hasta que tengan suficiente así que el otro mundo seguirá en nuestra posición eso podría ser un desastre encima de todo encima de todo estamos un poco ocupados con los infectados que hay creo que es posible creo que es posible supongo yo pensaba que esto sería de locos yo creo que están en algo Willow que no se quedan infectados aquella gente de hecho también nos acaban de decir donde está la cura hay algo que ir fuera y no parar hasta que tenga lo que queremos hasta que tenga lo que quiere por una vez está empezando a tener sentido vamos a dejar de perder el tiempo y a irnos irnos a donde que no me habéis dicho nada ¡ah, ya! ¿cómo gente? ¿cómo? me reventó la cabeza no sé qué acaba de pasar o sea, básicamente se han quedado hablando de chill y sanguía o sea creo que hay más finales vale, gente así que vamos a ver ahí un poco cómo se bloquean los otros finales voy a echar un ojo porque la verdad no tengo ni idea y ahora vamos a ir a ver los finales ¿no, gente? así que ahora volvemos gente, voy a poner en contexto llevo dos horas y media aproximadamente intentando sacar el final de todas las formas que he visto que se hacía ¿vale? hasta la que creo que es pero por un instante emotivo no me dan al final ¿vale? he estado ya digo todas las ideas ni de coña no me lo han dado ni una sola vez o sea me quedo con cara de qué está pasando aquí porque en el programa entonces no sé ni siquiera por qué me lo han dado pero simplemente lo que voy a hacer es que estén viendo medio de YouTube estaréis viendo de que tenga el vídeo ¿vale? en pantalla estaría dando crédito y voy a reaccionar a la ending viendo el vídeo ya que estoy cansado de intentar y no conseguir nada ¿vale? así que bueno vamos a ver que tenemos en la ending ¿vale? porque ya os digo llevo muchísimo tiempo vale gente aquí puede ser el vato acaban de verlo de la vatita ajá me estoy para el momento me estoy sintiendo un poco mal espera ¿dónde estoy? ¿Vani? ¿what? no está un truco sé que no es real estas alucinaciones necesitan parar deten en mi cabeza deten en mi cabeza ¿what? ¿cómo? ¿estás despierto? vale utilizósele a los chavalas que va a decir manitos por ejemplo no me estoy escuchando no es real están sí y están doggy a mí solo estoy cansado de estos trucos ¿estás seguro de eso? ¿es que no he dicho eso? de insolencia que eres dime ¿se conoce esto? sí la cantidad de y la cura pero ¿cómo? y esto lo reconoce la planta estamos en tu memoria no es la primera vez no es la primera vez que me ves me planta ¿tú lo hiciste? ¿por qué? la memoria las alucinaciones suspiro ya ves sé que estás financiero por un rato pero eres único eres más lento ¿vale? eres más lúdico pero estás bien así yo soy una persona normal en este mundo incorrecto estás extraordinario y no como los otros tú tendrías que estar infectado tú estuviste atacado en la decidencia de Piggy pero no tú estás vivo tú así que ¿qué quieres tener? ¡uh! no lo ves eres inmune la impresión tiene mucho potencial que tú no entiendes puedes ayudarte a ver a tu amigo el dinero no, no te creo por todo lo que sí solo está en mi cabeza estaré trazando mi oferta nunca caeré ningún truco que tengas bajo la mano así que eso es me de molestar al principio bueno pues entonces cuando no quede nadie más vengo otra vez conmigo pero solo te digo una cosa más vete mi camino si continúas tu camino tu vida espérate espérate tú sabes por el mismo tiempo si continúas tu camino vivirás para arrepentirte deja a mí ui acabas de meternos en un libro o sea que acabas de montar un show utilizado el cerebro o sea hermanito si encontramos una cámara por favor al otra vez deja de mirar tú también lo has visto ¿verdad? ¿quién es él? no tengo ni idea todo lo que sé es que lleva mucho tiempo en mi cabeza desde que me hice David y su estilo tan raro como él pero voy a ser más directo con nosotros yo creo que es seguro decir que no está contento con lo que estamos haciendo y cuando lo conociste después de haber hecho varias cosas en la TSP mi mente se encontraba en un lío y usé esa oportunidad para entrar en mi cabeza me ofrecerá a pedirle a mi familia otra vez es como intenta usarte con sus trucos con sus trucos a ver de tu familia te ha dicho que es lo que has hecho no, no me lo he dicho ahora tenemos que montar la cura no, no, no en plan Julio dice a Pony que te diga a ti algo en plan que si te ha dicho a ti algo ah y Pony dice que no que no es momento pero bueno tienen que saber la verdad Pony si no he hecho nada en cuenta lo leí yo me dijiste de hacerlo Will yo no lo quería vamos a ir con hermano estamos muy cerca de encontrar lo que queremos que el equipo de genial el chico es mi menos lo de antes no no es broma he estado en las más cosas locas antes y no se que mi familia exacto y nosotros también nuestra hermana está contando con nosotros no podemos dejar que un robot nos deje no nos lo impida queremos que vosotros estéis a salvo mi verdad si, su, si nos sacaron de la de la celda en la cantarilla no sé así que el que soy lo que hicieron y eso interesante me da pita más sorprendida que si no te olvides de George eh no Mr. Seed el seo dividió en toda una ciudad solo durante mucho tiempo y y y y viene conmigo justamente Mr. P bueno si se encontraba algo interesante eso será todo para vosotros vale eso cae si, si me da igual eh adiós Robby ok eso sería ¿no? hay algo en el outpost debería de ver que eh me acaba de reventar la cabeza o sea a ver se supone que Pony hizo algo raro o sea en su pasado el cual no nos han contado y se supone que ese bicho puede controlar nuestra mente y la de la gente cuando nos sentimos mal entiendo o sea ya digo no entiendo ni por qué eh no me no me ha salido a mi esta vez en el juego ya que he hecho todo lo que he dicho que había que hacer pero bueno no pasa nada así que por falta que tengamos a gente como un este tal terizos o sea es que lo sube de tu y si nosotros podemos verlo aunque no la podamos conseguir así que sin nada más que decir gente no olvidéis darle like y suscribiros y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo